Muy buenas noches, con su permiso la mesa directiva, saludo con afecto a las y los ciudadanos que están comprometidos con la democracia y dan seguimiento a esta transmisión vía redes sociales. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es un placer compartir y estar echando un cálido saludo en este honorable recinto oficial. Hemos promovido una iniciativa de decreto en que se reforma el artículo 19, se reforma el inciso A y el último párrafo del inciso I, del artículo 155, todo esto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Esta citada acción legislativa obedece al propósito de incorporar como parte de los aspectos esenciales del derecho humano a la movilidad, los principios jurídicos de seguridad vial, eficiencia, calidad e inclusión. Esto a efecto de robustecer dentro de la Constitución local el derecho humano a la movilidad como una característica fundamental e inherente a la condición humana de todas las personas. Es decir, busca reconocer los principios jurídicos fundamentales del derecho humano a la movilidad, así como involucrar de manera más activa a los municipios en materia de movilidad. Esto en razón de que resulta necesaria que nuestra Constitución estatal establezca los mismos principios de la Constitución Federal y tener un marco jurídico estatal armonizado con las normas supremas en nuestro país. Y es que esta primera acción legislativa en materia de movilidad que reforma la Constitución es promovida por su servidor como presidente de la Comisión de Movilidad y nuestro compañero Humberto Aldana, diputado Humberto Aldana como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Y constituye la primera piedra, la primera piedra del cimiento indispensable para la aprobación de la ley de movilidad del Estado de Quintana Roo. Se necesita un marco jurídico sólido para poder garantizar en Quintana Roo el derecho humano a la movilidad y poder lograr de manera progresiva una mayor competitividad en la materia. Como ciudadanos y peatones conocemos todas las carencias de movilidad en el Estado. Sin embargo, Quintana Roo, como un destino turístico de importancia internacional, tiene los ojos del mundo observando sus virtudes y sus deficiencias. A modo de contexto, mencionaré que un estudio llevado a cabo por el Instituto Mexicano para la Competitividad, mide el índice de movilidad urbana, estudiando que la movilidad de una ciudad es competitiva si reduce las horas persona que se pierde durante los traslados, así como los impactos que tiene sobre la salud y el medio ambiente mediante la oferta de diversas opciones de transporte, las cuales deben de ser atractivas, deseables y alcanzables para sus habitantes y califican a Cancún como una competitividad media-baja, siendo una de las ciudades principales en el Estado. Por lo que la presente iniciativa contribuye como un primer paso en la mejora de la competitividad en materia de movilidad en el Estado de Quintana Roo, debido a que propone generar un marco normativo necesario para el desarrollo de leyes, planes y programas de movilidad y seguridad vial dentro del territorio estatal. Lo que nos dará en el futuro una mejor calidad, calificación en la materia de competitividad a nivel nacional y como consecuencia natural un mejor acceso a los derechos humanos. Amigas y amigos quintanarruenses, este día estamos dando un paso muy importante en lo referente al rubro de movilidad de nuestro Estado. Avanzamos con visión compartida porque estamos sumados a este gobierno de transformación, buscando armonizar nuestra constitución local a efecto de no sólo ubicarla a la vanguardia y a la altura del máximo avance normativo, sino de fortalecer el marco jurídico local que nos permita ser garantes del derecho a la movilidad de los y los ciudadanos quintanarruenses. Como diputados, tenemos la firme convicción de establecer iniciativas acorde a las necesidades imperativas de la población, cuyo planteamiento genera alternativas de solución y den certeza a los sectores de nuestro Estado. Muchas gracias.